Gracias. Yo quiero escuchar aplausos para San Antonio de Padua. ¡Venga el aplauso, que se escuche! ¡Venga, bonito! ¡Venga! Vamos con la música, entonces, maestros. Ya por ahí las parejas preparadas para ingresar a la pista de baile. Pista improvisada de baile. El convite juvenil, juventud vinense. Definitivamente cruz vinense. Hoy en su segunda generación. Qué bonito observar todas las parejas danzar. Y al ritmo de la mejor marimba orquesta de Guatemala. Sí, señor. Acá están, desde San Pedro, Zacatepeque, San Marcos. Los Internacionales Conejos. Claro que sí, vamos a continuar como música. Pero antes, saludo muy especial para Nico Perpuac. Radicado allá en Richmond, Virginia. De parte de Francisco Chanchabac. Que solicita el Norte Ruego número 14. Vamos a continuar. Vamos a ver qué tiene aquí David. Bueno, saluditos especiales ahí para Rosalío López. También a Chanchabac. Aníbal Perpuac. Tomás Velázquez. Lucas López. Y ahora vendrá el Conejo Loco para complacer. De parte del convite, Cruz Pirense. Ahí que se la pase bien. Bueno, un saludo muy especial para el amigo Alexander Luz Chacón. Para Wilder Ramos López. Y por supuesto, saludos para Jonathan Uz López. Y a MacGyver Uz López. Todos se encuentran allá en la ciudad capital. Saludos muy especiales entonces. Para sus amiguitos. Qué buenísima onda. Para el amigo Reynoso Reynoso. Amigo de Comitancio. El famoso queso. Allá en Chicago. Saludos cordiales. De parte de mi amigo Herrera. Herrera GT. Bueno, ya seguimos entonces con la fiesta. Están listos los amigos del convite. Ya están listos por ahí para hacer su entrada. De nuevo a la pista de baile. Ahí que se la pasen de lo mejor. Saludos mis amigos. Saludos para mi amigo Oscar Hernández. Saludos para su mamacita. Y para su esposa Gloria. Tiu. El dosita Nortirueyo número 14 también. Saludos para Doña Hilaria Hernández. Un, dos, tres. Internacionales. Conejos y la misma fuerza. Para las reinas de la belleza. De gitar es como la mujer. Si no la tocas, no suena. Si a la guitarra le tocan la escala. Y a la mujer, pues tocan de la pierna. La guitarra es como la mujer. Si no la tocas, no suena. Si a la guitarra le tocan la escala. Y a la mujer, pues tocan de la pierna. A la guitarra, tócale, tócale la cuerda. Tócale, tócale la cuerda. La guitarra, tócale, tócale la cuerda. La mujer, tócale, tócale la cuerda. Una sobalita. ¡Bravo! Si a la guitarra le tocan las piernas, le vibrará el corazón Si a la guitarra le tocan las piernas, le vibrará el corazón A la guitarra tocale, tocale las piernas, tocale, tocale las piernas Otra esa balita, sí, 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 sí La guitarra tiene figura y también tiene cadera Y la mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas La guitarra tiene figura y también tiene cadera Y la mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas A la guitarra tocale, tocale las piernas Tocale, tocale las piernas A la guitarra tocale, tocale las piernas Tocale las piernas Saludos, saludos y ni tequilio ¡Toma! ¡A mis amigos de Diana Rosas! ¡Rosas cordiales! ¡Internacionales! ¡Vamos! ¡Dan la misma fuerza! ¡A la familia López! ¡Marco Antonio López y familia! ¡A la familia López y familia López! Ella me dijo presentaré, que antes soñaba mi corazón Y por las noches tú me soñabas, que deseabas darte mi amor Y con un beso lleno de amor, yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita, y estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena María, María linda Morena María, María, María Elena María, María linda Morena María, María Elena María, María linda Morena Mosa, anda morenita Sí, 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 sí Échame para acá Para la familia López Estamos en el 10 de mayo Saludos a la señora Marina Carrillo, el Cionil Hoy 10 de mayo Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Qué lo más lindo tiene tus ojos Ven a mi brazo, linda Morena Y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches tú me soñabas, que deseaban darte mi amor Yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita de dichosa siempre en la arena María, 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 María Elena María, María linda Morena María, María María, María Elena María, María linda Morena María, María María, María Elena María, María linda Morena A María Elena yo vine a ver Y a proponerle todo mi querer Dije que quiero ser tu marido Porque te adoro linda mujer Ella me dijo que siempre haré Si antes soñaba mi corazón Y por las noches tú me soñaba Ella deseaba darte mi amor Y con un beso lleno de amor Que le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y estar con ella es mi ilusión María María Elena María María linda morena María 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 Elena María María linda morena María 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 Elena María María linda morena Gózala Internacionales Todos lejos Llegó de Producciones Charly Charly Producciones Para la primera pareja Y última pareja Bueno seguimos yo partiendo esta tarde Bienvenidos mis amigos Bienvenidas Vamos a complacer Haciendo la última pareja Al pistolero Eso Gózala Gózala Internacionales Saludos para Wendy Ordóñez ¡Eh! ¡Eh! Se te va a intentar caminar Para todas las morditas Que les quieren cotorrear Baila con los brazos Como si vas a volar Voy a aterrizar Como les si camina Se te va a intentar caminar Una bola de palabras Pero quise volar El ritmo que atrae Con el ritmo original Todas mis bolitas Y que se me diré pa Chica de mi barrio Vamos todos A bailar, a bailar, a bailar, a bailar A aterrizamos Siempre con el A bailar, a bailar, a bailar La chica de mi barrio Vamos todos A bailar, a bailar, a bailar, a bailar A aterrizamos Viene con el Este es mi ritmo original Baila mi cumpea sin parar Este es mi ritmo sabroso papá Baila mi cumpea sin parar Con el hotel compi te vamos a gozar Para la pareja 16 Wendy Ordoñez Departada Que la quiere mucho A bailar, a bailar, a bailar, a bailar A oluci Quiero ver esas manos arriba Arriba la mano, arriba la mano Venga, venga, venga Saludos al profe Carlos Miguel A ver, Río Blanco, Sacapula Ese es mi ritmo de la vida En este baile del gabinán Para toda la mordita que le quiere contorrear Baila con los brazos como si ibas a volar Venga, aterrizamos como los que caminan En este baile del gabinán Una bola de palabras a Vamos como a bailar, 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 bailar Pasterizamos, una brinda, bailar nada jika de mi barrio Vamos como a bailar, bailar, bailar nipirar Pasterizamos, Infundas capiman hu, hu, hu Dale para arriba. Vale para arriba Dale para arriba, dale para arriba Sale para arriba que está en la riga Dale para acá por Las smoking Sale para abajo Que te voy llenica Este es mi ritmo original, baila mi cumbia ya sin parar Este es el baile de Gabilán, el ritmo sabroso papá Baila mi cumbia ya sin parar, con los conejos vamos a bailar Adiós Steven, vamos Steven, desde Huehué Camila, 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 Camila Adiós Steven, desde El Perico, luego enterando Y esto para que siga bailando Saludos besables para Fashita Son Y acá donde ya la hace el turno Relájate Saludos besables para Fashita Son Saludos besables para Fashita Son Y la vueltecita mis amigos del convite, cruzvinense ¡Várala! ¡Mierde! ¡Oye que si Cristo no te se ha visto, no voy a trabajar! ¡No voy a trabajar, no voy a trabajar! ¡Sóbalas! ¡L einfach por medio día! ¡No voy a trabajar, no voy a trabajar! ¡Mierdecito, ya! ¡No voy a trabajar, no voy a trabajar! ¡Any discours! que voy cantando Quiero ver esa mano arriba amigos del convite cruz finense Segunda generación, felicidades, hay que se la pasen de lo mejor Bueno saludos y saludos dice a la madrecita de Marvin Álvarez Felicidades de la madre Vamos a complacer, bien esto dice así, con mucho cariño Hola amigos, Oscar Hernández Complaciendo Siga bailando, siga bailando, siga bailando ¡Ajá! Llego santo Saludos a la primera pareja A la pareja número 16 Y a la última pareja Wendy Ordóñez de parte de alguien especial Para saludos a Oscar Hernández, a José Pinula Y para su mami, doña Hilaria Hernández Saludos Amigos de Alza Capulán, saludos Bueno mis amigos, que placer enorme compartir Transmitiendo en vivo a mis amigos de Charly Producciones De los enemigos de Estuardo Allá en San Felipe Reu De los especiales De los especiales para Edwin Yash Vamos a Yash Y esto sigue ¿Cómo sigue, compadre? Y sigue One, two, three, one Eso, Tilly Vamos, Tilly Vamos, Tilly A la pista, Tilly Eso, Tilly Vamos, Tilly Y si no bailas, Tilly A la punta, Tilly Eso, Tilly Vamos, Tilly Vamos, Tilly A la pista, Tilly Eso, Tilly Vamos, Tilly Y si no bailas, Tilly A la punta, Tilly Amigo, Tilly Báilas, muévenas, muévenas Edwin Tilly López Amigos de la Bópez, Tilly Amigos de la Bópez, Tilly Amigos de la Primavera Arriba, arriba Arriba la mano, arriba Arriba, arriba Arriba la mano, arriba Saltando, saltando Bien alto Brincando Saltando, saltando Brincando Bien alto A los amigos de Huehuetenango Los quienes del Pericón Saludos a Steve Ándale, hay que te la pases de lo mejor Saludos a Doña Flora Esturu A los amigos de Suato A los amigos de Felipe Reu Saludos Y a Marco Tulio Disfrutando de algo muy especial Bienvenidos mis amigos La tarde apenas comienza La fiesta apenas comienza Y esto sigue ¿Cómo sigue compañero? Y sigue Cuando llego Eso Tilly Vamos Tilly Vamos Tilly A la pista Tilly Eso Tilly Vamos Tilly Y si no bailas Tilly A la punta Tilly A Tilly A Tilly A Tilly A Tilly Hola, hola, hola Hoy los amigos de Cruz Tinense Están celebrando 31 años Eso Tilly Vamos Tilly Vamos Tilly A la pista Tilly Eso Tilly Vamos Tilly Y si no bailas Tilly A la punta Tilly Vamos Tilly Buenas tardes Hay que se la pasen De lo mejor mis amigos El comité Cruz Pinense Con tantos felices Vamos con esto Dice así Internacionales Conejos A rato vamos a tener acá Amigo Yash Yash Contra la historia de una famosa persona Toda la conoce con el apodo de chona Toda la conoce con el apodo de chona Su marido dice ya no sé qué ser con ella Y ahora va a los bailes y se compra una botella Y ahora va a los bailes y se compra una botella Y arranca la banda con la primera canción Y la chona luego luego busca bailador Y la chona luego luego busca bailador La gente la mira y empieza a gritar Y la gente la mira y empieza a gritar Bravo bravo chona nadie te puede igualar Bravo bravo chona nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita Y la chona se mueve Y la gente le toque Y la vida de tono No cambias de su padre Bueno saludos muy especiales a mi querida madrecita Carmela Sañón Soy Y a También saludos a mi abuela Elipitania Y tía Paola Feliz día de las madrecitas A todas las madrecitas del punto Y un cordial saludo para todos ustedes Bueno, fuerte los aplausos Para el comité cruzpinense Segunda generación Para ir compartiendo en esta ocasión súper especial Gracias, vamos a seguir compartiendo El camino de Producciones Chapin También las diferentes producciones Trichita por ahí presente Ahí que se la pasen de lo mejor Algo con mucho cariño Claro que sí, bueno, es el favor de saludarse A mi querida madrecita Carvera Sayón Soy y familia Sayón También dicen saludos a mi abuela Hermitania y tía Paola Feliz día de las madrecitas A todas las madrecitas del mundo Pero también un saludo cordial Para todos ustedes Bienvenidos todos a disfrutar en esta tarde Bueno, saludos a Rosalía López Damiana Chachavac Aníbal Perpuac Tomás Velázquez Lucas López Con placer ahí con el Conejo Loco Ya viene este mix muy especial De parte del convite Cruz Firenze Continuamos Internacionales Conejos ¡Vamos a bailar! ¡Venga, venga! Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti Que es interesante Que estás pensando en discotecas, carros y diamantes No sucede que pa' ti Si es significante Si es interesante rico Pero si pasa bien rico Y si la calza no alcanza pa' el aire Te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un beso Pero si puedo darte mi beso Pues sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegajito Yo no tengo pa' darte champaña Pero sin cervecita en la playa Aunque es loco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Hoy Y todo lo que tengo es tuyo, mami Ya tú sabes Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces No se ve lo pa' ver el sol cayendo desde mi balcón Pero esa le parece Y es que tú no me acostumbrarías No serán aquí en esas cuatro paredes Haría todo por comprarte un día Casa con chisina Si no se conviene Yo no tengo pa' darte ni un beso Pero si puedo darte mi beso Pues sacarte yo tengo poquito Quiero respirar y bailar pegajito Yo no tengo pa' darte champaña Pero sin cervecita en la playa Aunque es loco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Internacionales con vos Aunque no es mucho Es tuyo 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 de rico Yo no tengo pa' darte champaña Pero sin cervecita en la playa Aunque es loco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo 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 Para la pareja número 16 A que lo goce, a que lo baile Ahí, sabroso Y una vuertecita, amigo del popite Fuertecita, fuerte, neta Y el conejo loco quiere bailar 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 Quiere bailar el conejo loco 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 Y otra vueltecita, vueltecita Y la misma fuerza para la última pareja Complaciendo a la primera pareja Te ando buscando amor Porque no estoy tranquilo No aguanto ya el dolor De estar sin su cariño No puede engañarme tú, ya no dejo de amarse Y según la situación de reconquistarte Ya no es una necesidad de los bonos perdidos No puedo dar la cuenta Que cuando se tiene todo lo de gran ganada Sé que se oferta No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Para todos los amigos de la asociación Un cariño tan bonito que nació de pronto No hay que abandonarlo Vamos a luchar por ella Y evitar que algo no le lastimarlo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos Dime dónde y cuándo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Bueno, así es la fiesta, así es la música Con mis amigos de Cruz Pino Saluditos ahí para todos ustedes Que de la paz es de lo mejor A la última pareja, saludos El son Internacionales Conejos Amigos de la voz de Sunil La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas ¿Cuántas? Mil horas Como un perro Y no te llegaste, me miraste, me dijiste, papi Estás molado Ya no te quiero Hace frío Estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto Yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? Y tengo un corte en el pantalón Mi voz está tan fría Como la nieve a mi alrededor Mi voz está tan blanca Que yo no sé qué hacer No, no te esperé bajo la lluvia dos horas ¿Cuántas? Mil horas Como un perro Mi voz está llegando, me mirando, me dijiste, papi Estás mojado Ya no te quiero Tata, tata La pulgosa Te seguiré queriendo Mucho ¿Cuánto? ¿Cuánto? Buenísimo Buenísimo, buenísimo, amor Riquelita Por la niña Para que cojones Para la niña Que quieras Buenísimo, buenísimo La niña Que sabor ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, poverlo! ¡Ah, poverlo! ¡Ah, poverlo! ¡Ah, poverlo! ¡Ah! Para quienes nos están viendo a través de diferentes producciones Para mi amigo, Juanito Chanchaboc Que mi novia sí sabe cómo se baila en la cumbia Y al sonar los tambores, si no le invito a mi guitarra Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que entra en la torre, hace la cumbia al señor Que dice que me adora, pero apretando se baila cumbia Que en la estrecha se aparta, y agarra su bollera Y a menear su cadera, de una cortanera me dice Baila, baila, baila Báilame la cervecita, mírame, sigue mi acosa Que en la conversa rosita, pílame la cervecita, y agarra su bollera Báilame la cervecita, mírame, sigue mi acosa Que en la conversa rosita, pílame la cervecita, y agarra su bollera Báilame la cervecita, y agarra su bollera Mi amigo Giovanni Báilame la cervecita, y agarra su bollera ¡Ey! Claudio y su pando ¡Ey! Llega la mano ¡Ey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ey! 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 ¡Ay, güey! ¡Oiga! ¡Chambo de teclas! y no más fuerte fuerte los aplausos al comiente por supuesto en esta ocasión disfrutando en esta tarde sensacional pero sólo dice a todos ellos dicen en nombre de don tío más chiquito desde su fango y saludos a don tío más chiquito y también de juan carlitos vino ya vienen en camino para estar acá con ustedes saludos a los amigos del deportivo solís de aguagatá chihuahua dice program saludos a los contadores que se encuentran en eeuu de parte de los amigos del deportivo solís por supuesto también saludo muy especial para giovanni uspérez para amigos del convite juvenil tunense para finel lópez provirán herrera visualizando en la ciudad capital y al amigo lucas lópez en justa texas por supuesto de parte de julio herrera buenos saludos a rogelio pú abel pú rolando cómez y damiana chanchamán jeremías pú y al famoso tilín bueno quien es diego tojín allá en abarrotería promesa zona 3 de la ciudad capital con placer ahí con macorina y por supuesto con placer ahí con buenos amigos en esta tarde muy especial internacionales con el saludo para la pareja número 6 macorina 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 泡 ар том macorina Macorina, pon y pon, a Corina, pon, pon Macorina, ponme la mano aquí Macorina, pon, pon, a Corina, ponme la mano aquí Macorina, pon, pon, a Corina, ponme la mano aquí Y esto se baila, sabroso Macorina, pon, pon, a Corina, ponme la mano aquí Y los amigos del Comite bailan y disfrutan en esta tarde Internacionales, colegas, enemigos fuerzas Amigos del Comite Unión Novena De Chapinap, quinto centro Compraciendo a mi amigo Miguel, que se la pase de lo mejor La tarde es sensacional mis amigos Amigos ya en casita Vamos con esto, dice así El estilo de Internacionales, colegas Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Yo sé que ella se lo disfruta Te traigo este que hay cada vez Te traigo este que hay cada vez Pero ella me dice que lo que a ti te gusta A mí me encanta que me gobierne, que me controle A Marvin le gusta que lo gobierne, lo controle Y que lo que llame, que lo collame, que lo collame Al Mazo le gusta que lo gobierne, que lo controle Y que le llame y al colocho También le gusta que lo gobierne, que lo amarre Mi mujer me gobierna, esta vaina me gusta Mi mujer me gobierna, esta vaina me gusta Que es Cachivo Que mi mujer me gobierna Durísimo La gobierna, la tóxica Tóxica Grupo Y los amigos de Escovite con las manos arriba Las manos arriba, 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 arriba ¡Ey! 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 ¡Buenísimo! ¡Sabroso! Mi mujer me gobierna Domingo Esa vaina me gusta Domingo Mi mujer me gobierna Domingo Esa vaina me gusta Domingo Yo sé que ella Domingo Se lo disfruta Domingo Yo sé que ella Domingo Se lo disfruta Domingo Me traigo el chicken Domingo Hay canables D aromatico A Caramel, que a ti te gusta, a mi me encanta, que me gobierne, que me gane, también a Julio, a él le gusta, que lo regalle, que lo gobierne, a mi amigo Edwin, también le gusta, que lo controle, que lo amarre, también a Richard, a él le gusta, también le encanta, que lo controle, también a Charlie. A él le gusta, que lo controle, que le llame, y a Bernardo, a él le encanta, que lo gobierne, que lo controle, mi mujer me gobierna, esta vaina me gusta, mi mujer me gobierna, esta vaina me gusta, mi mujer me gobierna, esta vaina me gusta. A él le gusta cuando. Mi amigo Marvin, lo gobierne en toda Guatemala. ¡Ocho! ¡Internacionales! ¡Con la gran fuerza! ¡Que, que, 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 que fuerza! Algo del merengue ahí para que sigan bailando mis amigos cometeros Cruz Pinense Hay que se la pasen de lo mejor Algo más con el ritmo de Internacionales Conejos Y la nueva gente joven Internacionales Conejos Ahora sí Llegaron con ese swing A que sepa, baby ¡Ju, ju! A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver su delicadeza Más de la cintura y otra en la cabeza A mí me gusta ver su delicadeza Más de la cintura Y otra en la cabeza Cuando llega el baile Y llama la atención Que no hace nada Que ya se roba el show Baila con su estilo Como un figurín Por eso se lo digo Que esa mena tiene sueño A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena Con que esa morena mueve la cintura Y la chante Y la chante Que rico se senté ¡Jaja! Poderoso soy A que sepa, baby ¡Ju, ju! ¡Ju, ju! ¡Ju, ju! ¡Ju, ju! ¡Ju! ¡Vamos! Sí, 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 sí Oye, mami Mirense Eso hay que se la pase de lo mejor A mis amigos en Estados Unidos Saludos Bueno, es el convite Unión 90 de Shatinab Quinto Felicita al convite Dice que Está haciendo buena presentación En este momento Los están viendo Dice Bueno, dice Vamos a conocer ya Al primero de junio Ahí están los conejos Allá con los amigos De Shatinab Quinto Bueno, vamos a conocer Con este norteerro Y vamos ahí Para que sigan bailando Mis amigos El convite Cruzpinense Adelante, maestros En la carta que mandaste Me decía Que vives Atormentada Por la duda Del cariño Que yo siempre Te he ofrecido Y que no estás segura Si me quieres Por lo tanto Me dices Muy recalcado Que prefieres Mejor no volver a verme Del cariño Que yo siempre Te he ofrecido Y que no estás segura Si me quieres Que descarga Y que mentira Lo que tú me estás diciendo Porque yo te estoy seguro Que eras tú Quien me fingía Y lo que tú Demostraba Era un montón de mentiras Porque lo que tú querías Era burlarte Ante de mí Ante de mí Y anda bueno A mis amigas Las tortilleras Las sin nombre Internacionales Colegos Baila, baila Música Morena Morena De quince años Morena Morena De ojos Café Pensaba Pensaba Enseñarte Amores Y todo Todo me salió Al revés Pensaba Yo darte Un beso Y tú Me lo dices A mí Pensaba Yo enamorarte Y me enamoré De ti Morena Morena De quince años Morena Morena Déjame ver Tus ojos Tus ojos Una semana Y tu boquita Todo el mes Música Morena Morena De quince años Morena 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 De ojos Café Pensaba Pensaba Jugar contigo Y todo Todo me salió Al revés Pensaba Yo darte Un beso Y tú Me lo dices Pensaba Yo enamorarte Y me enamoré De ti Morena Morena De quince años Morena Morena Déjame ver Tus ojos Tus ojos Una semana Y tu boquita Y tu boquita Todo el mes Víctor 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 Nacional Conejos Amigas de panadería Doña Anita Quisiera morir Me dio una buena peda Porque esto de amarte Porque esto de amarte Que vivió Que vivió Si me cantinero Tú sabes De penas A los cuantos tragos Me olvido De ellas Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque yo quiero Salve De su vida Recuerda Sus besos Solo A los cuantos tragos De su vida A los cuantos tragos A los cuantos tragos A los cuantos tragos A los cuantos tragos Yo la sigo viendo Pagando paso Pagando paso la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy Un alma sin dueño A mí no me asusta nada Por mí La vida es un sueño Yo tomo Cuando yo quiero Borracho Tomiendo Soy muy sincero Y yo soy Como las javiotas Volando De puerto en poro Yo sé Que la vida Es corda Y al fin Que también La debo El día Que yo me muera No voy a llevarme Hay que darle Gusto al gusto La vida Pronto se alba Lo que pasó Paso en este mundo No más Se recuerdo Que Mi amor Te voy a llevarme Tomás un puño de tierra Internacionales Internacionales Hoy me desperté Hoy me desperté Te amo Te amo Y eres mi vida Te equivocaste Y me enredaste Me atormentaste Con tus mentiras Quiero que cariñito Tómalo Y abandono Sin compasión Internacionales Colegios La misma fuerza Que fuerza Con placer de la primera pareja Y a toditas las parejas Bueno los amigos Bueno los amigos en Aguacatán Saluditos especiales A mi amigo Bayron Molina Eso Amigos en Zacapulas Vamos Bayron Bueno Vamos a complacer con esto El sabor de Internacionales Colegios Amigos de Zonsac Allá en Zacapulas Saludos A chicas guarnas Internacionales Colegios La misma fuerza La pareja número nueve Ahí Cuéntate Si cosas La pareja número seis La pareja número tres Y la dieciséis Repítalo Cómo no Yo quiero una muchacha Que te haga bailadora Que me haga la cadera Que te haga bailar Porque quiero bailar Bailar de pegadito Porque quiero bailar Bailar de pegadito Me gusta que me talle Me talle su cadera Me gusta que me talle Me talle su subleguete Me gusta que me talle Me talle su pechito Me gusta que me talle Bailar de pegadito Bailar de pegadito Bailando tallao Bailando pegado Bailando tallao Bailando pegado Bailando tallao Bailando Con esta chica Que se mueve bien Bailar de pegadito Bailar de pegadito Porque quiero bailar de pegadito Porque quiero bailar de pegadito Porque quiero bailar de pegadito Bailar de pegadito Bailar de pegadito El TV Bueno, se fueron mis amigos del convite A un descanso más Corto descanso Ya regresarán Igual que internacionales Conejos Bueno, saludos muy especiales Para el amigo Wilder Ramos López Saludos para los amigos A la ciudad capital Para MacIver Jonathan De parte de Wilder Por supuesto Wilder Ramos Ahí saludos especiales Para mi amigo Edgar Castro Allá en Amatitlán Amigos de Santa Lucía La Reforma Que radican En las tierras Por allá por Amatitlán Entonces saludos muy especiales Por supuesto amigos De Santa Lucía La Reforma Bueno, saludos especiales A Marvin Chachabac Allá en los Estados Unidos De Norteamérica Se ven para el conocido Gato Saludos por parte de su familia Con mucho cariño Ok, antes de dejar acá Licenciado Chang Dice en nombre De los hermanos Kiexique Mi amigo Francisco Mi amigo Walter Juanito El Gallo Ya ven aquí para abajo Atención 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 Hoy será un día Único e inolvidable Lo que comenzó Con un sueño Hoy estuvo Una realidad Convite Cruzpinense Segunda generación Un convite diferente Nacido en Cruzpino San Pedro Jocopilas El Quiche Desde sus inicios Han conquistado El corazón De su gente Con más de 30 años De trayectoria Hoy están aquí Hoy están aquí Para ponerte a bailar Y gozar Con su colorido Y hermosas coreografías Son la segunda generación Homenajeando a su patrón San Antonio de Padua Señoras y señor Con ustedes El convite Cruzpinense Convite Cruzpinense Segunda generación Simplemente otro nivel 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 Simplemente otro nivel